bienvenidos una vez más a nuestro programa tu voz también cuenta los invito a que se queden hasta el final de la transmisión que dejen su reacción que compartan y que dejen sus comentarios vamos a hablar el día de hoy el tema de la uca y de la confiscación que ha sufrido en los días recientes ya se veía venir porque la dictadura ya había dado señales claras de que iba en contra de la uca y que la iba a confiscar igual que hizo con el resto de universidades es indignante porque si ya de por sí los sandinistas habían metido su mano dentro de la educación superior con el tema de la uca que fue fundada por los jesuitas más más adelante vamos a desarrollar ese tema con esa información lo cierto es que de ahí había muy buena educación y que muchos profesionales se formaron dentro de este recinto universitario y que aunque los sandinistas metieron sus manos en los 80 lo cierto es de que mantenía el prestigio de ser una universidad que velaba por la calidad de la educación pues ahora el sandinismo le ha dado el zarpazo lo que no le hizo en los 80 se lo está haciendo en este momento y los que antes estuvieron de acuerdo con que los sandinistas incursionaran dentro de esta organización pues ahora son los que se ragan rascan las vestiduras exigiendo que se respete la autonomía universitaria sin embargo debemos reconocer que todo lo que tiene que ver con el sandinismo con el comunismo dentro de nicaragua y a nivel general en latinoamérica está sustentado por la teología de la liberación de los comunistas de los jesuitas y adivinen quiénes fueron los fundadores de la uca fueron los jesuitas en 1960 y fundan la universidad como una compañía una universidad privada que se llamaba la compañía de jesús que sé que son exactamente los jesuitas y que esos jesuitas estaban emparentados con los somozas para 1970 y tanto ya los sandinistas los comunistas estaban impartiendo clases dentro de la universidad uca y eso ustedes lo pueden encontrar como referencia en entrevistas que los mismos sandinistas les han hecho a maestros y a personas que pertenecieron a los sindicatos y a los movimientos estudiantiles que eran dirigentes y ustedes ahí van a encontrar toda esta información dicha de boca de los mismos sandinistas ya ellos metían toda esta ideología del comunismo a los estudiantes dentro de las universidades cuál fue el error de somoza confiar en sus parientes de que está de que esta organización realmente iba a estar dedicada a lo que es la educación como una empresa privada pero nunca vicio no más allá de que realmente la teología de la liberación que promovían los jesuitas era nada más y nada menos del comunismo puro y duro para que no se ofendan los cristianos y religiosos les explico lo siguiente el vaticano es un estado es el estado más chiquito del mundo dentro del vaticano existen dos corrientes ideológicas existe la teología de la liberación que es la de los jesuitas y existe la de la ecolástica que es a la que pertenecía el papa juan pablo segundo cuando el papa llega a ser el pontífice el papa juan pablo segundo él manda a hacer un estudio de la teología de la liberación y finalizan el informe diciendo de que esta teología está fundamentada en el marxismo por lo tanto le dice explícitamente a los miembros de la iglesia que no pueden ser parte de movimientos subversivos y que no pueden participar en política por eso es que cuando el papa juan pablo segundo visita nicaragua es que excomulga a ernesto cardenal porque está desobedeciendo las instrucciones que el papa había dicho en su momento y los sacerdotes jesuitas si estaban apoyando al frente sandinista y si promovieron la música de la misa campesina que fue prohibida por la iglesia católica de nicaragua por el sacerdote de león porque dijo que no era un canto litúrgico por lo tanto no se aprobó que la misa campesina sonará dentro de los templos católicos nicaragüenses para los que no lo saben la misa campesina son composiciones de cantos populares que compuso carlos mejía godoy y que fue parte de la propaganda que utilizaron los comunistas guerrilleros sandinistas para introducirse en lo que es la población y sembrar esta doctrina del comunismo del marxismo dentro de nicaragua además recuerden que esta ideología que es la teología de la liberación se declaró en su momento en contra de la institucionalidad de la iglesia católica es decir declararon que ellos estaban en contra porque criticaban como institución criticaban lo que era la ideología y también los sociopolíticos sin embargo cuando ellos explican de que jesús era el que era capaz de dejar su divinidad y defender a los pobres entonces es cuando para el papá juan pablo segundo les dice de que no de que están con esta teología de la liberación tratando de llevar a la iglesia hacia un lado político y que eso no era la iglesia católica entonces en la ecolástica se rigen más por lo que es el tema de de lo que son los dogmas cristianos los principios cristianos pero sin irse a un bando dentro de lo que es la política por eso es que el papá juan pablo segundo se consideraba uno de los personajes anticomunistas que ustedes lo pudieron lo pueden ver todavía en los vídeos de los reportajes de la visita del papá juan pablo segundo a nicaragua en la primera en la década de los 80 donde se enfrentó al sandinismo donde lo boicotearon donde gritaron donde le faltaron el respeto donde le pusieron el himno sandinista o sea que boicotearon completamente la homilía y el papa también recalcó de que todo lo que estaba pasando en nicaragua dentro de los colegios las universidades y parte de las iglesias donde estaban involucrados ciertos sacerdotes que no era correcto y entonces vino a cantarse las claro y les dijo no pueden seguir haciendo esto por eso es que los sandinistas le hicieron ese agravio al papa juan pablo segundo durante esa visita y también pueden ver en las grabaciones como luego en sus testimonios los que fueron funcionarios del régimen sandinista de los 80 dicen cállenle la boca a ese hijo de p así se refirieron al papa y así pensaban toditos o sea el papa estaba prácticamente diciéndoles estoy en contra del comunismo estoy en contra de todo lo que ustedes están haciendo porque todo lo que han provocado dentro de nicaragua incluso le llegó a llamar noche oscura así que el odio de los sandinistas hacia la iglesia católica no es nuevo y tampoco es nuevo que hayan metido la mano a la boca porque en los 80 es el mismo sergio ramírez como funcionario y todos los que hoy se rasgan las vestiduras todos los guerrilleros ochenteros todos estuvieron de acuerdo con que en la boca iba a tener participación el frente sandinista y desde entonces casi la hacen quebrar casi la hacen cerrar le metieron en la currícula en el pensum escolar les metieron todo lo que tenía que ver con el sandinismo con el adoctrinamiento con enseñarle a los jóvenes que había que luchar en contra de somoza que había que votar a somoza que era dictadura y la busca los recintos de la uca se prestaron para eso desde ese entonces desde mucho antes y parece entonces en la década de los 80 y así se quedó funcionando en la boca una parte privada y la otra parte que fue las modificaciones que le hicieron los sandinistas y parte del estado que se involucró con la universidad por eso no es raro que políticos abogados ingenieros médicos profesores todos estén identificados con el sandinismo todos le hagan el juego al sandinismo todos apoyen y respalden a los sandinistas y eso es lo que estamos viendo actualmente en el exilio y el grupo de sandinistas que se formó que se salieron del frente y que quieren fundar su propio movimiento renovador sandinista movimiento de rescate al sandinismo ahora unamos sumemos y no sé y no sé cuántas cosas más donde prácticamente los que se adoctrinaron y se formaron dentro del pensamiento la corriente de izquierda comunista dentro de la uca están impulsando su propio proyecto haciendo carrancho aparte de daniel ortega pero realmente comparten la misma base que es la doctrina la ideología del comunismo del marxismo esa es la realidad de la uca ahora la están cerrando porque porque ortega sabe el poder que tenían dentro de la universidad el poder de influencia en la mentalidad de los jóvenes de decirle vamos a luchar en contra de esto y lo que ellos impulsaron en su momento vamos a luchar en contra de somoza lo consiguieron llegaron al gobierno metieron las patas la gente le dio patada y los sacó para afuera y entonces ellos siguieron con el con el mismo adoctrinamiento y dicen pensamiento crítico el pensamiento libre el pensamiento independiente oye a quien le quieren dar a tol con el dedo los adoctrinaron para que piensen como izquierdosos apoyan todas las ideas de la izquierda ahora se hacen llamar y progresista de centro izquierda o de centro pero todo tira para la izquierda lo que pasa que ahora vienen de una manera más suave de una manera más calculada de tal manera que no reciban el rechazo que están recibiendo ahorita mismo que todo el mundo está harto de la izquierda del comunismo y hartos del sandinismo dentro de nicaragua entonces van viendo la manera de camuflarse en la manera de engañar y qué mejor manera de decir a la uca por ser diferente no por ser oposición entonces por eso ortega la está atacando y por eso la está robando a mí no me gusta decir confiscando porque es robo entonces de que estamos hablando y vamos ahora a lo siguiente todos los que la mayoría de los becados dentro de la uca estaban emparentados con miembros del frente sandinista eran hijos además de personajes que trabajaban para el estado pero que además eran militantes del frente sandinista todos los hijos de los guerrilleros se formaron en la uca por eso es que miran ustedes porque tanta laraca tanto alboroto no les dio pesar que cerraran las universidades católicas que cerrarán las universidades evangélicas que cerrarán toda la ong que realmente ayudaban a las personas con necesidades pero si llevan una semana llorando por lo que están haciendo con la uca ojalá y esa misma actitud hubiesen tenido en defensa de todas las demás organizaciones que ha robado el frente sandinista es indignante por supuesto que es indignante pero tampoco pongan a la uca como una santa paloma cuando es parte del problema y ojalá que cuando por fin los nicaragüenses despertemos cuando decidamos que es hora de cambiar a la vieja clase politiquera mañosa y rancia no estemos considerando a todos los que han salido de este tipo de centros con este tipo de formación ideológica como los salvadores de nicaragua porque no vamos a estar haciendo absolutamente nada sólo le vamos a cambiar el nombre y las caras al problema pero el problema dentro de nicaragua va a persistir por eso esa es la insistencia que desde este tipo de espacios hago de que abramos los ojos que abramos la mente que vayamos a investigar que leamos la historia que leamos los orígenes de cada cosa de todo lo que va pasando que no nos dejemos arrastrar porque es fácil que te envuelva la batería mediática de las naranjas asesinas y que te digan la uca es una pobre víctima hablando a nivel de organización de institución de la dictadura sandinista porque ellos son muy buenos ellos han hecho mucho por nicaragua cuando la realidad es que ahí están los cimientos la base de la izquierda no sólo en nicaragua sino también a nivel de latinoamérica porque es donde se afianzaron fuertemente estos señores los jesuitas con sus ideas retorcidas del marxismo para inculcar las y ahí tienen la evidencia clara de lo que es la misa campesina de carlos mejilla godoy que es lo que hace el papá francisco cuando va al perú en 2018 invita a carlos mejilla godoy a que cante la misa campesina porque porque la misa campesina está fundamentada en la teología de la liberación que es parte de la música supuestamente nacional popular nicaragüense con la que arrastraron a cientos de católicos de religiosos a simpatizar con la idea de los comunistas con la idea de los sandinistas entonces no nos hagamos tontos hablemos las cosas claras ahora sacan sus títulos universitarios becado al 100% excelencia académica no pues que perfecto no que suerte la que tienen los hijos de los guerrilleros que privilegio los que tienen que no tuvimos ninguno de nosotros que les financiamos con nuestros impuestos todo lo que ellos disfrutaron preparándose académicamente porque cuántos muchachos se gradúan cada año de los colegios públicos de nicaragua y no pueden ni siquiera conseguir una beca porque ya no hay puestos porque ya no ya no quedan disponibles o si no sólo existen parcial que te cubren una pequeña parte de los estudios pero no al 100% para los sandinistas para los hijos de los ministros para los hijos de los funcionarios no es justo y para rematar todos estos descarados degenerados sinvergüenzas que son ahora serviles de la mrs sandinista te miran por encima del hombro y te critican si les haces algún señalamiento y se creen los de la élite y se creen los intelectuales los letrados que pueden menospreciar a todo aquel que no les ponga el título universitario en la frente que no se los ponga en la cara y le diga mire señor yo soy julano de tal y por eso le hablo de esta manera o sea yo tengo que demostrarle a usted los títulos o los conocimientos o cualquier cosa que yo tenga para ser digna de que usted respete mi opinión olvídense de eso eso que dicen den la cara porque andan detrás de perfiles falso porque ya los conocemos los traidores que son que son asesinos que son criminales es que en nicaragua no hay clase política en nicaragua hay bandas delincuenciales que se camuflan dentro de la política para no caer en la denominación que les corresponde que es que son criminales que son ladrones que son asesinos y que son mentirosos manipuladores desde los medios de comunicación a los que no les gusta este tipo de contenido sálgase no me siga no me escuche porque no va a cambiar desde el 2018 que estoy haciendo activismo mi línea es crítica porque soy anti sandinista anti izquierda pero también soy anti corrupción y créanlo que los que ahora se hacen llamar de derecha y que dicen representar la derecha con muchísima más razón van a tener una lupa mucho más grande encima de ustedes para evitar que sigan haciendo lo mismo que sigan aprovechándose de la gente que sigan aprovechándose de la desgracia que sigan envolviendo a la gente sin hacer siquiera una sola propuesta real de cómo van a resolver los problemas tan profundos y tan grandes que tiene nicaragua empezando por la justicia que para mí siempre ese ha sido el punto de inflexión la justicia no se debe negociar la justicia no se debe pactar y la justicia no se debe amnistiar por ahí anda una propuesta de derogar las leyes de amnistía y que pase por la justicia todo aquel que haya cometido crímenes de lesa humanidad todo el que haya cometido asesinato y todo el que tenga aún en su posesión propiedades que le hayan sido robada a la gente en la década de los 80 porque no se puede sanear a nicaragua escondiendo la basura debajo de los asientos como el gato tratando de tapar la suciedad con las manos o tratando de camuflarse detrás de otros así las caras nuevas vayan adelante pero todos los viejos ochenteros sandinistas comunistas guerrilleros todos por detrás todos escondidos simplemente están tratando de esconderse detrás de caras nuevas para que no se les tenga en cuenta que aún no han pagado por sus crímenes y que no merecen ni un solo voto de confianza y que si de nosotros depende y me alegra muchísimo que hay un grupo fuerte de activistas que están fiscalizando todas las acciones tanto de los mrs como de los de derecha para saber por dónde van a salir para saber cuáles son las propuestas que traen que van a ayudar a solucionar el problema de nicaragua porque si se trata única y exclusivamente de llegar a tener el estatus que en este momento tienen los de la izquierda los guerrilleros entonces necesito que me expliquen cómo cambia eso la realidad en nicaragua cómo ayuda a los nicaragüenses en que les beneficia a los nicaragüenses que surja un grupo que se hace llamar de derechas que representa a la derecha anti sandinista pero que no tiene un plan concreto que no tiene un plan de acción que ni siquiera tiene un plan de gobierno que pueda presentarle a los nicaragüenses para ver si apoyan o al uno o al otro pero que se traduzca eso en acciones concretas que pongan en jaque a la dictadura que presionen a la dictadura eso es lo que hemos estado esperando lo que nos vengan a hablar de principios de ideales de lo que a mí me gustaría no de la boca para afuera de todo suena maravilloso queremos hacer queremos proponer no se queden en el pensamiento de queremos hacer o queremos ir vayan y hagan demuestren con hechos que eso es lo que se ha estado esperando y no es que nosotros solo nos dedicamos a criticar desde las redes sociales a como dicen todos los pendejos nosotros sabemos exactamente lo que estamos haciendo lo que pasa que no somos ningunos idiotas para estar revelando en redes todas las acciones que se pueden hacer o dónde ir o qué puertas tocar y cómo es que se consiguen las sanciones que se han conseguido todo este tiempo sanciones con las que han estado en contra todos estos grupos de politiqueros que estaban dispuestos a participar en el circo electoral 2021 ese era mi mensaje para hoy les agradezco muchísimo que se hayan quedado hasta el final como siempre les recuerdo no es la gota la que termina por partir la piedra sino la constancia con la que cae